Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocar ese idilio, con sus azules horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, te di mi pasión loca Te buscarán mis hermanos, te besará mi boca Y aspirar en el aire, aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, te di mi pasión loca Te buscarán mis hermanos, te besará mi boca Y aspirar en el aire, aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Si acaso te ofendí, perdón Si en algo te engañé, perdón Si no te comprendí, perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón por este amor sin fin Perdón por todo tu dolor Perdón, perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en ti Con verte pasar no más Y aunque el orgullo me aconseja No buscarte más Tengo el valor de repetir Con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón Si en algo te engañé, perdón Si no te comprendí, perdón Perdóname mi vida Y aunque el orgullo me aconseja Me aconseja de no buscarte más De no buscarte más Tengo el valor de repetir con ansiedad Perdón, perdón si acaso te ofendí, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdónime mi vida ¡Gracias!